Oscar Wilde, el hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos. Sigue contando, ¿qué más has visto? decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo como todas las mañanas. Mas, al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, y como los otros días, le preguntaron ¡Vamos, cuenta! ¿Qué has visto? Él respondió ¡No he visto nada!